Muy buenas clases, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal y tu favorito, el palo de Resenbrink. Hoy no traemos tan buenas noticias como el sábado pasado y es que acabamos de ver cómo España ha caído derrotada ante Escocia por 2-0 en el clasificatorio para la Eurocopa de Alemania 2024. Mala imagen sin duda a los parados de Luis de la Fuente que no han sabido contrarrestar ese juego aguerrido, defensivo y siempre muy luchador y muy valiente, muy a los William Wallace del conjunto escocés. Y eso que nos ilusionó mucho el once inicial con novedades como ya habéis visto, como David García, como Pedro Porro, Gallá, Ceballos, Ollar Zabal, también Jeremy Pino, jugando por la banda como siempre tan incisivo o al menos intentándolo. Pero a los 5 minutos pues se ha venido abajo todo el guión con ese resbaló inoportuno de Pedro Porro y el gol de McTominay que ha sido el gran protagonista del partido, doblete para el del Manchester United y como digo ponía por delante muy pronto a los suyos. El partido lógicamente se le ponía de cara a Escocia y rematado pues en un nuevo fallo defensivo al principio de la segunda mitad y contraataque como digo culminado de nuevo por el del United. Mala imagen sin duda la de los nuestros, equipo poco incisivo, poco generador de ocasiones en ataque y por momento pues muy blandito la parte de atrás. Así que bueno, acaba este primer round de partidos para Luis de la Fuente, buen sabor de boca el sábado, hoy sin duda nos queda un poco la cara de tonto pero bueno, solo queda seguir, seguir luchando el grupo porque la Eurocopa pues no está ni mucho menos perdida. Así que nada, espero que os haya gustado el comentario, suscribiros al canal que es totalmente gratis y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!